Todos los días vemos casas chicas y grandes, pero vuela nuestra imaginación cuando vemos una casa extraña o diferente al resto. Es por eso que la torre de los datos presenta las 10 casas más raras del mundo. Número 10. Casa Spaghetti. Debido a la falta de espacio en Japón, se ha creado una casa llamada Casa Spaghetti. Esta es una casa muy estrecha, mide 1.52 metros, pero está equipada con todas las comodidades necesarias, baño, cama y cocina. Está pensada para una persona, ya que dos pasan difícilmente uno al lado del otro, y claramente no es apta para claustrofóbicos. Número 9. Casa Tobogán. Esta casa fue construida por una familia con muchos hijos. Todas las habitaciones de la casa están conectadas por unos toboganes, excepto las de subida que lógicamente tienen escaleras, de forma que para ir de una habitación a otra solo hace falta sentarse. Número 8. Casa Avión. Esta pareja aprovechó la carcasa de un avión y la reconstruyó por dentro para hacer una casa con todas sus comodidades. La situaron en un cito con unas vistas y unos jardines espectaculares. Actualmente, esta pareja usa la casa como un hotel, que tiene las mismas comodidades que un hotel de 5 estrellas. Número 7. Casa Piedra. Esta familia compró un gran terreno con unas espectaculares vistas. Cuando llegaron, se dieron cuenta que en medio del terreno había una roca gigante. En vez de destruirla o deshacerse de ella, decidieron reconstruirla para hacer una casa dentro de ella. Cuenta con todas las comodidades necesarias, tiene yacuzzi interior de piedra y hasta una piscina. Número 6. Casa Skate. Un famoso skater decidió demostrar su amor por el skate haciéndose una casa donde pudiera practicar y divertirse con sus amigos. Toda esta está equipada con rampas, de forma que no es necesario caminar para ir del salón hasta la cocina. Por desgracia, no cuenta con todas sus comodidades. Número 5. Torre de Agua. Esta familia aprovechó una antigua torre de almacenamiento de agua que sirvió de escondite en la guerra y la adaptó para convertirla en vivienda. Está situada en un pequeño pueblo belga, tiene 5 pisos con aparcamiento para dos coches, varias habitaciones y baños y una sala de eventos privados. Número 4. Casa Hobbit. Un fanático de la película El Señor de los Anillos decidió hacerse una casa igual que de la ciudad de los Hobbits, en donde vive él y su familia de cuatro miembros. Esta está hecha con materiales naturales, piedras, plantas y madera. Costó cuatro meses construirla y costó 5 mil dólares. Número 3. Casa Iglesia. Unos arquitectos compraron un terreno donde había una iglesia que iba a ser destruida. Estos en vez de seguir con el proyecto de demolición, decidieron aprovechar el edificio para construir una casa para una familia dentro de ella. Añadieron materiales como la madera y la pintaron de blanco. Número 2. Casa Árbol. Esta familia decidió hacerse una casa en un árbol, pero no como las típicas casas para niños que van a dormir unas noches, sino una casa totalmente equipada para vivir. Esta contiene todo tipo de complementos, como piscina o salón privado. Número 1. Casa Transparente. A los dueños de esta casa no les importó lo más mínimo su privacidad, ya que hicieron su casa totalmente transparente. Todas las paredes están hechas de cristal, de forma que la iluminación es muy buena. Lógicamente, el mayor problema es que cualquier vecino puede ver a sus habitantes dormir o ir al baño. Y bien chicos, estas fueron las 10 casas más raras del mundo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con tus amigos. Esta fue la torre de los datos. Hasta la próxima.